Hola chicos y chicas, espero estén muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en este hablaremos sobre las alianzas, clanes y complots en Bottlebox, explicando cómo funciona cada una de estas nuevas dinámicas que trajo la nueva actualización, comencemos. Alianzas. Estas no son más que un acuerdo diplomático entre dos reinos, para protegerse mutuamente en caso de algún conflicto, es decir si uno de los reinos de la alianza declara la guerra a otro, los demás también declararán la guerra a ese reino. Las alianzas son fundadas por un rey, que crea el complot o plan, luego reúne los puntos suficientes y se concreta la alianza. Una vez la alianza está concretada los dos reinos están aliados y pues ésta se puede disolver o se pueden adjuntar más miembros. La alianza va acumulando experiencia y se supone que esto la hace más sólida y le da beneficios a ambos reinos como mejor comercio. Estas se suelen formar cuando dos o más reinos tienen un enemigo en común o reino que los amenaza por su poder, por ejemplo dos reinos pequeños se pueden aliar para protegerse de un reino grande, así estarán más seguros. Clanes. Estos son básicamente descendientes de la misma familia o dinastías, se forman como una forma de organización política y no todas las unidades pertenecen a un clan solo las más poderosas, es decir descendientes de reyes, líderes de ciudades o jefes militares. Estos clanes tienen su propia bandera y acumulan experiencia que se supone beneficia a todas las unidades que pertenecen al clan, en la mayoría de casos estos son los hijos del jefe del clan, el cual es la unidad más influyente y poderosa del clan. Si los reyes de distintos reinos son del mismo clan es poco probable que se enfrenten, es decir los clanes influyen en la diplomacia y actuarían como otro tipo de organización que puede ejercer influencia sobre cierto territorio. A medida que pase el tiempo un clan puede seguir expandiéndose o desaparecer. Planes y complots. Estos son planes que hacen las unidades que gobiernan los reinos y ciudades antes de tomar cualquier decisión diplomática, es decir hace la guerra, la paz, una alianza o una rebelión. Estos planes pueden ser ejecutado por una o más unidades y deben reunir los puntos necesarios o si no, no se ejecutarán o tardarán mucho tiempo. Es decir, es como algo parecido a una democracia donde el que gobierna tiene que consultar asuntos importantes para luego proceder. Y eso sería todo sobre los clanes, las alianzas y los complots. Espero el vídeo les haya servido, nos vemos pronto.